Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Candelaria, receptor de 52, y les presento, gracias a Radio Frecuencia Origen, opiniones de algunos de los participantes del evento 64-5 de Lógica Global Convergente llevado a cabo del 17 al 19 de agosto del 2019 en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Y bueno, estamos terminando el evento 64-5 en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal percibiste y recibiste el evento? ¿Cómo terminas? Yo lo percibí al evento como muy importante, anclando con vocabulario bien específico cada vez más al do, digamos, a la parte gravitatoria, que a lo simple, ¿cierto? Porque creo que el objetivo es llegar al ciudadano común, a la persona común, y cuanto más simple podamos expresar nuestras ideas y conceptos, más profundo vamos a llegar. Entonces, yo le contaba a Ale que yo sentía como mucha presión, muchísima de Tigre, de que no hay tiempo, y de que una gran responsabilidad. Entonces, Ale habla de lo del ancla, ¿no? Y de las palabras simples. Entonces, eso, que cada uno en su espacio que esté, en el que fuera, que pueda transmitir, sobre todo, esta herramienta de salvavida, de dar un salvavida, porque la realidad los está moviendo a todos de una manera muy fuerte. El desafío está siendo fuerte. Pero si nosotros a la gente le estamos diciendo, como yo digo a través del Facebook, que esto es lo que sucede, porque justamente el desafío es lo que nos tira a la Tierra para expandirnos, si la gente ya sabe esto, que es el axioma de la Tierra, ¿verdad? Entonces, si voy a esperar que la acción de la Tierra sea el desafío, voy a esperar el desafío. Entonces, no voy a esperar a estar siempre cómoda. Bueno, creo que eso, que el saber que es desafío y que cada uno tiene las herramientas y que vamos a tener cada vez más herramientas para enfrentar esos desafíos, que no significa resolverlos, solo enfrentarlos. ¿Qué vacante tuviste en este evento? 45, al revés, 54. Bien, gracias, Lili. Cristina, ¿me das tu opinión sobre el evento? Bueno, para mí muchísima claridad, fue muy claro, mucha comprensión y una sensación de misión cumplida desde lo particular, vacante 51. Entonces, claro, está muy claro qué estoy haciendo aquí y estoy muy contenta y mucha comprensión, sintiendo que ha sido un aporte extraordinario una vez más. Y no tengo mucho más para decir, Leti, mucha, mucha alegría, mucha comprensión, se me respondieron muchas preguntas, muy completo desde esta percepción. Gracias. Luis, ¿me das tu percepción del evento ahora que hemos terminado? Hola, Leticia. Para mí, sintetizando el evento, sería que le hemos puesto palabras a cosas que antes lo teníamos como datos lógicos, percepciones lógicas, y que hemos podido ya ponerle palabras, ¿no? Para poderlas expresar, y capaz de esta manera podamos comunicar al contexto a personas simples, ¿no? En su vida cotidiana, sin meterte tanto en números, ¿no? Eso sería mucho ayudar, ese sería el aporte de valor que nosotros le podemos dar a las personas comunes de nuestras vidas, ¿no? O sea, una vez que hemos hecho la captación, podemos imprimirlo en el contexto. Sí, exacto. Nosotros seríamos los prokaryotos para poder comunicar esto a las personas que están más conectadas con la realidad, con su realidad. Con nuestro medio, con nuestro ambiente, con nuestro contexto. Sí. ¿Qué vacante tuviste, Luis? Seis. Mira, yo la nueve, así hacemos el giro de la paradoja. Bien, gracias. Carla, tu percepción del evento. Hola, Leti. Sí, recién terminando y se hace una sensación de que recién empieza algo muy grande. Un evento donde se pusieron en juego y se definieron nuestros roles y nuestras misiones. Y está muy claro que nos toca llevar todo esto a la gente que todavía no lo puede desmenuzar, llevárselo desmenuzado. Tengo una sensación de una responsabilidad muy grande, mucha emotividad, David, es el ambiente que se está viviendo ahora, ¿no? Este momento es la sensación, mucha claridad, mucha... Así como el tigre nos dejó rotos y vinimos ya pre-rotos para que ingresara todo esto con una claridad prístina. No sé, no sé, una cosa... Siento que este evento es maravilloso. Así que vacante, ¿tuviste? Tuve la tres. Bien. Gracias, Carla. A vos. Marcela, acabamos de terminar el evento. ¿Cómo es tu percepción? ¿Con qué te quedas? Hola, ¿qué tal? La verdad que ha sido un evento de una claridad excepcional, con una secuenciación muy fina y muy detallada, y con una claridad y muy impresionante, muy impresionante, tanto de parte de la ALE como de todos los participantes. Y eso, me parece que también se habló mucho del tema de los vínculos. Vi a todos los participantes hablando en los BREX, muy movilizados con esto del vínculo con el femenino y el masculino, ¿no? Entonces, hubo respuestas en el mismo evento, de parte de lo que iba desarrollando ALE, respecto de cómo, como respuestas respecto de eso, ¿no? De cómo opera el negativo, el positivo, el femenino, el masculino. Así que, bueno, ahora hay que ir a casa a escuchar todo eso, pero realmente excepcional. Y a poner en práctica todo eso. A poner en práctica, sí. Porque ahora de eso se trata. A desafiarse cada uno desde donde está. Porque, digamos, tenemos todo ese mapa, toda esa teoría que realmente es de una utilidad enorme, pero cada uno desde donde está se va a ir autodesafiando, viendo cómo va a ir aplicando eso. Claro, hacernos esa pregunta. ¿Soy boya o soy anclama? ¿Dónde estoy? Es espectacular, espectacular. Realmente recomendable. ¿Qué bacán te tuviste en el evento? 49. Se habló mucho del 49, diseño de Dios. Muy, muy, muy nutritivo. Gracias. Sofí, ¿qué me dices del evento? ¿Cómo lo percibes? Puede ser muy breve, no importa. Bueno, a ver, ¿qué puedo aportar? Puedo aportar que me impresionó mucho darme cuenta del peso de la pluma. Que cuando uno se reconoce que en realidad no es solo peso, sino que la pluma tiene que reconocerse pluma, ahí genera su peso. Así que bueno, y mi bacán te es 55. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿de qué código vienes tú? Yo soy de 54, de Buenos Aires, San Miguel. Bien. ¿Y qué bacán te tuviste en el evento? 40. ¿Y cuál es tu percepción de este evento en misiones? Es justamente esa palabra, ¿cuál es mi misión? Es justamente esa palabra, ¿cuál es mi misión? O sea, está muy ligada a la responsabilidad, como una carga de responsabilidad, pero no ligada por ahí a la obligación, sino a la capacidad de respuesta. Y ahí lo que decía Marce, ancla o boya, ¿no? ¿Dónde está? Porque cualquiera de las dos que esté, entiendo que va a ser útil, pero ver eso, mis misiones. ¿Cuál es mi misión? Así que me voy con esa pregunta a casa a ver qué pasa. Bien. ¿Y tu bacán te cuál ha sido? 40. 40. Gracias. Cristian, Cristian, dime, ¿cuál ha sido tu percepción en este evento? Muchas, muchas. ¿No las compartes? Algunas que pueda compartir. Un evento ordenado, un evento donde Alejandra pudo tener una dialéctica y un lenguaje muy en plano, donde en todo momento hubo recurso para la respuesta, donde vi mucha tensión, quizás por momentos había ruido, había comentarios y demás, pero sí la tensión. A tensión, con A. A tensión y había, a su vez, una alta tensión. Eso sí lo noté. Ambas. Tensión y alta tensión, porque la alta tensión por todo lo que se estaba manifestando, este territorio fundacional, como hablamos, de esta triple frontera y todo lo que era el tri, la tripa, todo eso, creo que va a ser un evento que va a ser una frontera, este barra 5. Particularmente la tercera parte del tercer día es de las que no he escuchado nunca, donde la obturación de la que habla Alejandra del NED de 54 se va a poder apreciar por todos los que escuchen el evento. Y bueno, sumamente agradecido, muy, muy agradecido y súper contento, esperando tu entrevista ahora en un rato, que siempre es el mejor broche que tenemos. Gracias. ¿Tu vacante cuál ha sido? 28. 28. Bien, muchas gracias, Cristian. Patricia, ¿qué te ha parecido este evento 64 barra 5? Bueno, Leti, como siempre, una maravilla y estamos en este momento terminando de integrar el día. Y bueno, de las cosas más importantes que yo ahora que me preguntás pueda hacerte como justamente una síntesis, es haber comprendido un posicionamiento que tendríamos que lograr tener en Argentina, por lo menos nosotros hablando desde el parámetro 54, que sería poder ser, asumir, ser esta posición basal, o el culo, dice Alejandra, ¿no? Pero de alguna manera poder establecer una síntesis simple de lo complejo. Y hasta que no asumamos ese rol, nosotros no podemos hacer un aporte hacia lo que sería, en este caso, América del Norte, estando nosotros en América del Sur. Por el otro lado, hay otra cosa que se habló en el evento que para mí fue muy significativa, que también sigue teniendo relación con otros países, en este caso con China. Y China está considerada como, obviamente, 86, pero nosotros en este momento tenemos que aprender a fabricar lo que llamaría Alejandra un elástico laxo, porque de por sí China ya tiene un compromiso de espacio temporal que los obliga a estar estirados todo el tiempo. Y nosotros tendríamos que dar ese valor agregado a China de poder fabricar este elástico, pero más laxo. La semana pasada yo le contaba a Alejandra que tuve la percepción de lo que era un elástico más estirado, porque para llegar a este evento nos pasaron determinada cantidad de cosas en distintos ámbitos, que ya te las había comentado también, Leti. Puede ser económico, laboral, personal y vinculares. Y el elástico estirado, en realidad, lo que te hace es hacer como también percibir el acote, un segmento distinto, y tenés mucha más conciencia, pero te sentís exigido. Pero al mismo tiempo, cuando he terminado de vivir esa situación, es como que se te extiende el elástico. Y acá marcamos la diferencia entre lo que es un elástico estirado y el que logra hacer otra extensión de su parte laxa, ¿no es cierto? O sea, que hay una extensión de neurología, de habilidades. Obviamente que para eso que se dé, tiene que haber habido una expansión en los mapas no lineales, en la mente. Nosotros habíamos tenido la experiencia de viajar en un taxi cuando veníamos para el aeropuerto y viajar a Iguazú, y habíamos escuchado el relato de un taxista que nos decía que Argentina en este momento era rehén de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Y bueno, eso abrió cosas dentro del evento y nosotros nos damos cuenta que el contexto nos informa cada rato y que las personas comunes hacen lecturas muy abstractas y muy de contexto que nos dejan sorprendidos. Obvio que hay que tener la lógica para saber de alguna manera decodificarlas. Y el último tema que también es muy importante que se abrió es poder mirar este tema de las bases, que es precariota, procariota y eucariota. Pero más que nada para ver que nos faltó siempre esta parte, la precariota, que fue la que va a dar la base misma y es el ancla. Y entender que este intermediario que vendría, no es intermediario, es como una membrana, un modulador, un ministro, dice Alejandra, pero el que va a estar dando las herramientas para que se comunique en la precariota con la eucariota, es esa etapa intermedia, la procariota. La gente que tiene mucha ancla corre riesgo de quedarse estancado y no proyectar y actualizarse hacia el futuro. La gente que está muy eucariota, muy actualizada, muy refinada, corre riesgo de quedar desconectado de la base. Entonces estos son tres elementos que se requieren sí o sí. Y lo estamos viendo y metabolizando en este momento internamente, pero realmente es como que nos ha permitido hacer una síntesis y una integración, me parece, en el día de hoy muy buena. Y el último punto es captar, capturar y expresar. Cuando uno está en un evento, tiene la posibilidad de captar, pero si no lo hace consciente, no hay una captura. Y por consiguiente no se expresa. Y es bueno que eso se pueda dar, porque hay mucha gente que puede captar, pero tal vez no capturar. Y si no captura, conscientemente no lo lleva al plano. Y entonces, cuando vos ya lo llevas al plano, ya sos un individuo autónomo que está utilizando esa herramienta y ese recurso. Y eso es lo más importante para que sigamos llevando lógica al contexto. Así que bueno, ese es mi compartir. Gracias, gracias. Una gran síntesis. Y bueno, gracias por tu aporte. ¿Qué vacante tuviste? Tuve la vacante 12 por tercera vez consecutiva. Y Robert tuvo la vacante 11 por tercera vez consecutiva. O sea, significa San Nicolás, Tigre y el evento ahora de Iguazú. Así que hemos vivido el contexto y la plataforma humana a reventar. Gracias. Y ahorita, ¿qué me comentas del evento? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te comento del evento? Bueno, me pareció muy oportuno que se considerara en el evento el problema político del país. Y que, bueno, que se tratara con bastante imparcialidad dentro de lo que se puede hablar del país ahora. Porque no es fácil hablar del país ahora. Estamos en una situación bastante difícil que prácticamente no tiene... Es como que no tiene una salida... Una salida que te pueda satisfacer, ¿viste? O sea que... ¿Pero te abrió puntos la visión o cómo lo presenta Ale en el evento? Sí, sí. Nos hemos enriquecido un poco en la forma de pensar. ¿Y de cómo ir asimilando lo que está pasando en el país? Sí, bueno, lo que está pasando en el país, desde ya la lógica global convergente nos permite irlo trascendiendo. Exacto. Es decir que, si bien no tenemos soluciones, no es para hacer, digamos... Estar como la mandrágora. Tener grandes afecciones en el plano emocional, no, porque ya lo hemos trabajado antes. Claro. Pero, de todos modos, viene bien haberlo considerado. Bueno, yo creo que eso fue lo más importante del evento. Muchas gracias, Luisito. ¿Qué vacante tuviste? 47. Wow, 47, bien. Gracias. Roberto, ya supe que tu vacante por tres ocasiones es la número 11. ¿Y cómo percibiste tú el evento? Bueno, mira, digamos que a partir del evento de Tigre hubo una sucesión ininterrumpida de situaciones que me sacudieron, me hicieron sentir bastante mal en distintas oportunidades. Pero puedo decirte que me recordaba un poco lo de Alejandra, cuando ella cuenta que a partir del evento, en el evento 47 fue, que le explotó el Tumi. Y fue muy semejante a lo que me pasó a mí, porque a comienzos de este mes tuve una situación muy particular, muy fuerte, que realmente sentí que me moría. Me moría en todos los planos. Y fue en ese momento cuando yo me reconecto con la agenda, porque estaba un poco distanciado a raíz de... Estaba muy distraído en mi vida particular por tantas cosas que me estaban sucediendo. En ese momento me reconecto con la lógica, y ahí es donde cuando sumo la frecuencia particular, mi frecuencia positiva y la frecuencia de la Tierra, me daba 353. Entonces, estoy en el centro del Tumi, y además estoy con un broche muy grande que me tengo que encontrar, que tengo que resolver. Y empecé a vivir en el día a día el Tumi. Fue ahí cuando empecé a notar una conexión muy fuerte con mi parte biológica, y mi parte biológica me empezó a informar. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que al hacer toda la agenda, todos los números empezaron a hablarme, todo empezó a transmitirme cosas. Y yo soy muy kinestésico, entonces empecé a sentir. Obviamente que con Poppy siempre estamos muy afianzados con Tierra y con la realidad, con la realidad que la vida nos va mostrando día a día. Y es así que llegamos acá, a Iguazú, y fue tremendo, porque digamos que fue como una gran bola de nieve que nos fue invadiendo, y que obviamente nosotros llegamos un día antes al evento, y ni bien llegamos al aeropuerto, nos estaba esperando una combi. Nosotros habíamos contratado un transfer que nos trajera al hotel. Pero la sorpresa, que no fue muy agradable, es que era un transfer que nos venía paseando por los hoteles, y que nos venían hablando. Cuando yo ni bien pisé esta tierra, sentí la necesidad de conectarme con los reinos basales, con las conciencias basales. Entonces ahí mismo resolvimos, esa misma tarde, contratar un remis y irnos a conectarnos directamente con las cataratas. Y así fue, entramos en la selva, caminamos por esos pasillos, caminamos algunas pasarelas, hicimos las derivaciones, y fue una conexión tan extraordinaria. Hoy cuando Alejandra dijo, ese 47 que te rompe la neurología y te hace entrar en el tumis, fue eso lo que realmente sentí, una reconstrucción, hubo una reconstrucción dentro mío. Y cuando Alejandra, el sábado, comenzó el evento, en el momento que parte, yo me retuve, me reprimí, porque tenía muchas ganas de llorar, me emocioné tanto, porque sentía que era el epílogo de todos los eventos que atravesamos en el noroeste. El noroeste, fue tan emocionante, pero yo ya sabía que mis fibras estaban vibrando con una frecuencia diferente. Y ahí entendí todo, empecé a conectar, y por eso entendí tanto lo que decía hoy Alejandra, cómo todo este universo está tan interconectado. Siento que no, con ellas obviamente que somos súper complementarios, entonces entendemos todo, cómo están los procesos encadenados, y que es el comienzo de una gran etapa que iniciamos. Así que bueno, se podría hablar muchísimo. Esta ya habló bastante del tema, así que no hay mucho más para agregar. Gracias Roberto por tu aporte, gracias. Continuamos con las entrevistas a los participantes del evento 64 barra 5. María Ángeles Giró, ¿qué te ha parecido el evento? Genial, genial. Me pareció un evento frontera. Percibí este 5 informando a 6 en 4, lo cual desde mi percepción es como un potencial que arranca en ese 4 y realmente hubo un cambio. Para mí son 12 eventos, es el 12, y mi frecuencia es 7, mi vacante es 7, y realmente es muy informante de ese todo que parte ya de un punto tierra. Un antes y un después, no sé, no sé cómo será el después, pero sí que dejé un... ¿Como un parteaguas en este evento? ¿Eh? ¿Como un parteaguas en este evento? ¿Parteaguas, dices? ¿Algo que hace diferente lo que sigue? Sí, un cruzar una frontera, un cruzar una frontera que hace que la percepción tome otra perspectiva. Gracias. Disculpa, ¿me puedes dar tu percepción del evento? Ay, qué fuerte, no te estaba esperando. Bueno, me pareció un evento muy interesante en el cual salieron temas que me parece que vamos a tener que tomar conciencia en un muy corto plazo y creo que ya no tenemos tiempo de mirar para otro lado, ¿no? Me pareció muy fuerte esta parte de ponernos a la paridad en el 2020. A un corto plazo, exacto, que es marzo 2020. Claro que sí, pero bueno, hay que estar tranquilo, creo que tenemos las herramientas para poder llegar, así que a ponernos disponibles. Bien, y tú eres Jorge Campos de Argentina, ¿y tu vacante cuál fue? ¿Jorge qué, perdón? Jorge Neme, mi vacante es 33 y bueno, mi frecuencia es 310, menos 55. Gracias. Vimos que Bolivia, que Bolivia va a tener un papel, tiene un papel muy importante. ¿Quién de ustedes? Estoy ahorita aquí con la familia Paz, bolivianos, bolivianas. ¿Quién quiere decirme algo, nada más de su percepción del evento? Integridad, integridad e integridad, tres veces. Es todo lo que se necesitaba escuchar, que eso es Bolivia, así lo vimos, así se percibió, integridad de Bolivia y eso es lo que hace falta, que se expanda y se extienda. Eso es todo lo que se necesitaba escuchar de sus labios, porque no les gusta hablar, pero bueno, integridad tal cual. Eso es lo que nos muestran y esa es la diferencia con los otros países, eso lo percibimos. Gracias. Y bien, continuamos con las entrevistas del evento 64 barra 5, celebrado el 17, 18, 19 de agosto en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. José, ¿cómo fue para ti este evento? La verdad no tengo palabra todavía para poder definirlo, pero lo primero que me viene es de mucha profundidad, claridad y responsabilidad. Digamos, así rápidamente, sin pensar, todavía esperando a que decante, a que capturemos, hagamos la captura de todo lo percibido. Pero bueno, honestamente, no puedo decirte mucho más que esto. Pero sí fue evidente la responsabilidad que estamos asumiendo, ¿verdad? De una manera más clara y más precisa en el ahora, en el hoy. Sí, en ese sentido, lo que queda muy claro es la gran responsabilidad que tenemos para no seguir, o al menos ser conscientes de todas nuestras idioteses que están también incluidas. O sea, no es que salimos con una responsabilidad en el sentido de deber hacer algo, sino de nuestro cotidiano, realmente estar viendo dónde estamos sin importar dónde, no estar buscando lo que, o fantaseando que estamos en el lugar donde realmente no estamos, ¿no? O sea, seguimos... Llamado a la integridad, a la honestidad, a lo que es, incluir todos esos diseños, todo lo que me gusta, no me gusta, darles el mismo espacio y así poder ir ampliando esta caja de conciencia, ¿no? O sea, ampliarla, no desechar y decir esto sí, esto no, sino que bueno, ir incluyendo lo más que podamos, según donde estemos. Y comunicando e imprimiendo esa captación. Claro. De nuestro rol o misión. Claro, 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 claro. Por supuesto, desde donde estemos, en la frecuencia que podamos y, obviamente, todo lo que captamos, luego capturamos, para finalmente trasladarlo y transmitirlo. A cada uno que está en nuestro círculo, ¿no? Claro. O sea, con los ejemplos cotidianos, ¿no? Yo al menos no lo veo... No es evangelizar. En nuestro contexto más cercano. En nuestro contexto más cercano y con nuestra vida propia. Claro. O sea, yo creo que nuestra vida propia va dando testimonio de esta coherencia, ¿no? Y de que somos mucho más de lo que creemos y que estamos conectados e incluidos dentro, más allá del planeta, de un sistema. Así que, bueno, con todo eso de respaldo, ¿qué problema podemos llegar a tener, no? O, ¿cuándo vamos a ver un problema como algo a evitar? Si no, todo lo contrario. Cada problema es una oportunidad para expandir. Así es, un desafío y un estiramiento del elástico, pero que puede volver a ser laxo. Exactamente. Un agregado. Es eso. Es exacto. ¿Qué te pareció eso del elástico, laxo y estirado? Y, bueno, preguntarnos dónde estamos. Porque hay gente de los mismos que estamos en el proceso, seguramente, que están estirados y estirados y estirados y en algún momento revientan o explotan. Pero, bueno, ¿qué te pareció esto? Mira. Los ejemplos muy claros, ¿verdad? Impresionante. Impresionante para también uno auto-escanearse para ver dónde está. Exacto. Que tal vez en otro lenguaje yo lo utilizaba como una cosa es aguantar y otra cosa es aceptar, ¿no? Cuando uno aguanta es porque tiene el elástico estirado. Cuando acepta está laxo. Exacto. ¿No? Entonces, pero siempre la vida te va a dar otra oportunidad para ver en dónde estás, si estás estirado o estás laxo. Y, precisamente, nos dejó mucha más claridad en esos conceptos, ¿verdad? O sea, se da amplia y aclaro. Total, total, total. La claridad. Ahora va cayendo un poquito, digamos, el eje de este evento. Sí. Una claridad absoluta como para poder ir escaneándose y ver dónde uno está realmente ubicado. Para no confundir fantasía con realidad. La verdad, enorme, enorme, enorme el aporte. Gracias. José, ¿qué vacante tuviste en este evento? Vacante 13. Bien. Gracias. Gracias por tu aporte. A vos, Leti. Gracias. Dora, ¿qué te ha parecido el evento? Ay, me caí como abuelada. Era lo que necesitaba, por empezar. Porque el evento 64-5 me retrae a fundar ancha. No, no te puedo decir nada porque me caí como abuelo. Pregúntame mañana. Bien, bien, gracias. ¿Qué vacante tuviste? 57. 57, ok. Gracias. Y bueno, un día después del evento, estamos en un paseo, en un tour, en las cataratas de Iguazú. Ahorita, en este instante, estamos en el tren y estamos yendo a la garganta del diablo. Y aquí, frente a mí, está uno de los compañeros. Venimos en grupo y somos 51 personas del evento. Y aquí está Carlos de Sevilla. Y me gustaría, Carlos, que me des tu opinión. ¿Cómo viviste tú este 64-5? Hola. Bueno, ha sido un evento muy intenso. Por ese movimiento de 63-4, 64-5, ¿no? Y también muy intenso por situación personal, particular. Cómo cada vez más los eventos tienen que ver más con la situación personal de cada uno. Y como muy relevante, el tema de sentar las bases, ¿no? O sea, hasta ahora estábamos mineral, vegetal, animal. Y ahora es como que eso se puede ver desde otra dimensión y entramos en una coherencia distinta, ¿no? Entonces, podemos ver lo precario, podemos ver lo procario y podemos ver lo eucario, ¿no? Y cómo eso nos aplica cuando le metemos el OTA, ¿no? Cuando hacemos el OTA y cómo podemos ir luego ese OTA pudiéndolo, de alguna forma, extraer y poder ampliar, poder fijar un alcance. Entonces, pues, como muy lindo, muy intenso y muy guau, ¿no? Muy potente. ¿Qué vacante tuviste? La vacante 2. Bien, gracias. Patri, ¿qué te ha parecido el evento? Bueno, un evento donde estamos en el lugar preciso, en conexión fisiológica, desde nuestro propio cuerpo, con el cuerpo de la Tierra, donde hay una catarata literal que se mueve en todos los planos con una bajada y una claridad y una... ¿Cómo te digo? Bueno, Ale abre esto de la célula y de la base y del procario, precario y eucario. Y, bueno, nos encontramos como vacantes, mi vacante 35, la vacante 36 y la vacante 37, en ese orden precario, procario y eucario. Y, bueno, me cuesta mucho decir en palabras lo que eso significa. Pero pienso que Ale, todo el tiempo que se lo dije a ella hoy, abres desde un lugar nuevo, la posibilidad de que todas las antenas podamos, desde una dimensión a otra, poder captar y capturar. Y, bueno, y luego transmitir de la manera que sea y poner en el campo para que todos los humanos tengamos la posibilidad de hacer una Tierra más sustentable y mejor para todos. No sé si todos los humanos, pero que seamos mayoría. Los implicados. Y tú, ¿cómo te quedas? En una o dos palabras, tú como receptor, ¿cómo te quedas después de este evento? Me quedo con mi frecuencia, que me costó muchísimo asumir, que es una frecuencia que es negativa 3, 2, 1 y 44, donde justamente en este lugar es esa base y esa cosa concreta de decir estoy acá en conexión para una misión en Misiones. Gracias. Ángela, nativa de este lugar de Misiones, Iguazú Misiones, ¿qué te pareció el evento? Para mí el evento fue un antes y un después, en mi particularidad. Encontrar mi frontera y saber que la puedo expandir. Emocionada cuando lo hablo y ver las cataratas con otros ojos. No ver siete maravillas, sino la maravilla que hace en mí. Eso me deja el evento. Conocer todo este grupo de gente, la familia nueva, una familia que se expande. Que encontramos cada uno en nuestra frontera y sabemos que nos expandimos. Cada uno volviendo a su territorio nativo con una expansión nueva. Con una catarata, esa martiniana. Eso. ¿Qué vacante tuviste en este evento? 34. Esa fue mi vacante. ¿Y eres nativa de esta área o qué área dentro de Misiones? Nací en El Dorado. Está a 100 kilómetros de Iguazú. Ahí soy. Frecuencia positiva 47. Y con ese 34 hago ese 88 de las cataratas del Iguazú. ¿Y este es el primer evento que asistes o has estado en otros anteriormente? Este es mi cuarto evento. ¿Cuál fue tu primero? 45, el de Mar del Plata. Fue mi primer evento. Y el que estemos aquí, de tantos lugares del mundo. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo ves que el evento se haya abierto aquí en Puerto Iguazú? Siento que tierra nos trajo a todos. Éramos 74. Tierra supo cada uno a qué antena traer para que hagamos ese gran bastón de soporte. Que tomemos el mando de nuestro propio bastón. A través de tierra, intermediario Alejandro. Y bueno, tú como nativa de este lugar has visitado las cataratas muchas veces. Y hoy estuviste en el paseo que hicimos en grupo, 50, 51 personas. ¿Lo viste con unos diferentes ojos? ¿Una diferente mirada? Sí, totalmente. Antes veía la maravilla, veía las cataratas. Pero hoy fue ver la cascada desde otro lugar con escalabilidad. Comenzar a entender lo que cataratas me decía que tengo adentro. La escalabilidad y la cascada a la vez. Y en esa representación de la naturaleza, ver mi naturaleza que está dentro mío y en cada uno de nosotros. Me sentí acompañada. Éramos 50 que íbamos a cada uno a descubrirnos desde ese lugar. Vinimos de todos lados a ver la cascada que tenemos cada uno. En una representación de maravilla. Muy en lo analógico. Totalmente analógico. Muy analógico. Inclusive con nuestra guía. Que nos dio muchos mensajes. ¿Cómo que se llamaba? No me acuerdo. Pero era muy paradójico su nombre. Que bueno. No estamos solos. Estamos contenidos. Claro. Tierra en los ocientes. Gracias. Gracias a ti.